Oh, 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 el lo va a ser Si lo pillen por la calle, dice Si lo pillen por la disco, dice Si lo pillen por el área, dice Mama sí, mama's a mama suelta Mama de ella, y dice que está revuelta Tiene que reta, que la cintura completa Quiere que te vayé, que te cambie la puerta Puta, puta, tu por lo a puto Y aquí la puta en donde me coquina Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki